¡Suscríbete al canal! Yo deseo esta Navidad mucha salud, paz y tranquilidad Paz y felicidad por todo el mundo Y el Año Nuevo, pues muchas cosas buenas, por ejemplo una casa Salud Mucha felicidad para la gente que quiero Para todo el mundo, felicidad ¡Madre mía! ¡Que me quema los ojos! Pido salud y felicidad para todo el mundo ¡Gracias! ¡Que te ha dicho! Un paro de gafas nuevas, negras Un perro guía, gracias Y a mi país a pasar la próxima Navidad ¡Que se vaya de la puta Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!